Navidad, época de emocionantes latidos, momentos para compartir, para disfrutar con los chiquillos. Y como en el hogar es donde quieres estar, Novi es tu hogar, tu hogar para compartir recetas navideñas así y así. Para que olfatees un aire natural o para que te consientan en tus lugares preferidos. Y también raspa y gana. ¡Wow! ¡Wow! ¡Tenemos todo diciembre para seguir viniendo muchachos!